... Acá las actividades y las economías regionales son primarias por excelencia. La gente vive de la ganadería, la forestación, la pesca, los servicios de turismo... ...y todas estas actividades se vieron retraídas en principio y hoy están totalmente afectadas. Asistimos a cada una de las familias en sus lugares. ¿Por qué? Porque muchas veces tienen economías locales o economías familiares... ...en donde tienen cuatro o cinco vacas, algunas ovejas... ...entonces es muy difícil abandonar todo eso y dejarlo a la vera de Dios... ...y atendemos en el lugar a la familia. Acá jamás pararon y preguntaron si necesitaban un poco de agua para lavar la ropa. No, no, jamás. Somos acá un grupo, ¿no es cierto?, de sobrinos, hermanos y cuñadas. Si me pongo a nombrar todas las familias son un montón, ¿no es cierto? Más que nada se asisten en lo que es el levantamiento de las cosas a las plantas altas, ¿no es cierto? Nosotros estuvimos en esas 75 familias y lo que es el acceso a la ruta 46... ...260 a nivel de evacuación. Nosotros superamos ampliamente, llegamos a un pico de 320, perdón. Y hoy el río está en 3 metros estable. Y yo la veo mal, porque yo tengo abajo y no tengo... ...no sé, para levantar mis cosas. Todavía estoy en la parte seca, yo, dentro de los diques. Pero en algún momento se va a romper eso. Estas pasarelas fueron construidas por el municipio y la Dirección de Arquitectura de la provincia... ...para poder conectar a este cerro poblacional con las escuelas. A trabajar, ¿a dónde? A la escuela secundaria. Ah, y el niño. Y después él entra a la una, a la primaria, que está al lado. He pasado todo a los crecientes. Todo, todo, todo. Y espero, como esta no. Esta la he pasado mal, mal, porque he perdido todo.